Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 15 de febrero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Onésimo. Su nombre griego significa útil. Onésimo era esclavo de Filemón, personaje importante de Colosa, convertido al cristianismo por San Pablo. Cuando huía de la justicia, después de haber robado a su amo, Onésimo huyó a la capital del imperio y entró en contacto con San Pablo, quien se hallaba entonces prisionero en Roma. La antigua relación entre ambos se convirtió ahora en un seguimiento de fe, en un proceso catecumenal y en una apertura de Onésimo a la fe de Jesucristo. El apóstol lo evangelizó, bautizó y lo envió a la casa de Filemón con una carta de recomendación humanamente arrepentido y religiosamente regenerado. Según parece, Filemón perdonó y puso en libertad a su esclavo arrepentido y lo mandó a reunirse de nuevo con San Pablo. Según cuenta San Jerónimo, Onésimo llegó a ser predicador del evangelio y luego obispo de Éfeso por orden del apóstol Pablo. Posteriormente, Onésimo fue hecho prisionero y llevado a Roma, donde murió lapidado. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de una verdadera conversión y tener un corazón disponible para llevar su palabra a los lugares donde aún no le conocen y testificarle a través de nuestras vidas como lo hizo San Onésimo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.